Muy complacido de estar acá en este encuentro regional de competitividad e innovación de todo el sistema de competitividad e innovación para primero contarle al departamento y a los otros departamentos de la región de la Orinoquía la creación del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación que articulará el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, Sistema Nacional Ambiental, distintos sistemas que tendrán que trabajar articuladamente para mejorar la competitividad en la región. Y también tuve la oportunidad de contarles el nuevo reto que tiene el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de manera particular con las regiones porque lo que queremos es realmente que este sea un ministerio para las regiones. La Cámara de Comercio y en general todo el sector privado se va a volver fundamental en este nuevo proceso porque van a ser nuestro enlace con las universidades, con los gobiernos locales y con el gobierno nacional para articular todas las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en las regiones y vamos a hacer una gran apuesta de estas alianzas con el sector privado en donde la Cámara de Comercio va a jugar un papel muy importante en estos nuevos pactos por la Ciencia, Tecnología e Innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!